¿Cómo llegó a ti Bart Simpson, ese personaje? ¿Cómo le hiciste la voz? ¿Quién te escuchó? ¿Qué onda? Bueno, ya cuando te llegan ese tipo de oportunidades, digamos, pues yo ya tenía un buen rato haciendo niños, trabajando en proyectos doblando niños, etcétera, de carne y hueso y de dibujos animados y todo. Curiosamente para los Simpson se hicieron muchas pruebas, o sea, eran como muchas vueltas de pruebas y a mí siempre me convocaban y me llamaban para que doblara la mamá. Pero yo en ese entonces tenía 20 y algo de años, estaba como muy joven, ni siquiera tenía hijos, ni siquiera estaba casada y yo siempre pensé que me faltaba vida para poder hacer a la mamá, ¿sabes? Estaba como muy joven y nada, y pues no quedaba y no quedaba y no quedaba y regresaban las pruebas y otra vez y otra vez y entonces no puede ser, o sea, tanto, como que al cliente no le gustaban. Hasta que un buen día ya me dan como un llamado cuando llego a la sala, a la cabina, me doy cuenta que es la misma serie y dices, ay, otra vez.